Miren, me seguí grabando y aquí está el pasillo de todo por 10 pesos, vean, hay jabones, shampoos, el bonito jabonzote, hay dulces, galletas, totis, todo, todo, todo por 10 pesos, vean, les voy a enseñar todo lo que hay aquí, vean, 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 es que hay gente ahí atrás, ahorita se los paso despacito, para que vean, vean qué taza es tan bonita, adivinen cuándo me voy a llevar, estas cuestan 20 pesitos, vean ese pollo conejo, miren, vean esa coronita se ve de 30 pesos, se ve súper linda, incluso aunque no sea para pasco, vean, me estoy tratando de ir despacito, miren, me voy a robar este pollo, nada, no es cierto, vean las orejas, vean los huevazos decorados, los huevos de pollo, en 20 pesos, muchos huevitos, 20 pesos, vean, me encantan los colores pastel, vean estos que bonitos se ven, súper súper chulos, me encantan los colores pastel, también 20 pesos, y vean acá arriba, antes de que me adelante más, miren, les voy a enseñar las novedades, aparte de lo de pasco, les voy a enseñar las novedades, vean estos huevotes, estos huevotes me súper encantaron, cañón, y los huevotes cuestan 40 pesos, vean, vean, ya que hay huevos más grandes, igual 20 pesos, y está súper súper bonito, y vean, estos les sirven para arreglar este, bueno, para poner su canasta con huevos, y los papelitos, o para los regalos, y todo eso está súper bien, 20 pesos, vean, los chocolates, todo súper bonito, vean, los huevitos de chocolate, que podemos poner dentro de huevitos, vean los huevotes, me enamoré de los huevotes, y creo que eso es todo lo que hay de pasco, pero, yo quiero huevos, 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 obviamente me voy a llevar uno de estos, déjenlas, pongo pausa para que no les dé el vaguido, y les enseño que más novedades han llegado aquí a Waldos, de Gustavo Vasco, es este, Waldos Echegare, este es uno de mis pasillos favoritos de Waldos, donde están los marcos de decoración, y todo eso, que me fascina, miren, aquí hay relojes más pequeñitos, en 50 pesos, vean, súper chulis, el bonito bote en 70 pesos, ah no, son los relojes, vean ese rosa, qué bonito se ve, no sé por qué se prendió el flash otra vez, hoy todo me ha pasado, miren, este se ve bien elegantioso, el color menta se ve súper, súper bonito, ¿ya vieron? no hombre, vean el rosa, estos están en 200 pesos, bien, es dorado, y rosa se ve precioso, la verdad, ay diosito, miren, bueno, voy a ir por aquí, luego nos regresamos, vean qué más hay, una que otra cosita que quedó, de la muerte, este me gusta, ya saben que amo los cafecitos, las bonitas veladoras, me encantas, me encantas vistimo, ajá, cállate, cristal, vean, miren 10 pesos estas, en forma de figurita, estas, miren colgantes, se ven súper, ya solo hay dos, así que si les gusta, vengan, 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 miren, algunas cositas que quedaron de la muerte, y muchas figuritas, decorativas, vean, miren, portabelas, a las que les gustan los flamingos, están súper genialos, los álbums para fotos, los marcos, es lo que les digo, lo que me gusta de Hueldos, que los marcos, vean yo con mi espalda, que los marcos traen vidrio, no mica, entonces desde ahí, pues ya, valen la pena, bien, estos ya se los enseñé, que yo compré uno, este, ese blanco, fue el que yo compré, pero vean, hay así en negro de family, friends, friends, miren, este es nuevo, es una chulada, o sea, discúlpenme, pero esto es una chulada, y también está en negro, por 100 pesitos, vean estos, ahí van, están bien, bien perriones, ah no, vean, vean, también está muy padre, vean, estoy haciendo mi pared, yo amo las fotos, impresas, o sea, las amo, por siempre, para siempre, estoy haciendo mi pared, de portarretratos, miren estos, qué perrísimos, ah no, ya va a ser, como Maite Perroni, ya es la nueva imagen, ya va a ser, este, ya están bien perriones, ese color cofre, se ve padrísimo, vean, espero estar yendo despacito, la ventaja que tiene aquí, igual dos, que los espacios, son súper, súper amplios, bebes, miren, esto es así como, oro viejo, y en blanco, que son súper amplios, y no este, no está la gente encima, bebes, no, es que todo, todo el día, hoy todo el día, súper menos ocupado, todo el día andado con cubrebocas, y la verdad, ya me cansé, bebes, miren los dulces, yo quiero gomitas, vean, veinte pesos, me encantan las gomas, bebes, acá estoy en la papelería, porque ya saben que no puedo ir a ningún lado, si no voy a la papelería, vean, me estoy pasando, lo más despacito, que pueda, para que, puedan, observar, les juro que ya está, me duele la cabeza, de tanto este, que andado con cubrebocas, todo el día, pero pues ni modos, hay cosas que, se tienen que hacer, sí o sí, y ya, viene a Waldos, a distraerme tantito, y a ganarme, a ganarme, a gastarme unos pesitos, unos pesitos, vamos a ver, qué más por acá, gracias, ay, ya raspé mi bolsa, perdón, es que, me pasa rápido, porque va a pasar una chiquita, miren, las alpacas, me caen bien, porque escupen, ya les había dicho, cincuenta pesos, y es de pasta gruesa, no sé si para usarlo, o si aquí, ya vamos los bebés, así, miren, todas las macetonas que hay, aparte que viene la primavera, miren, y lo que, ya, aquí, igual los he hecho, ya se superpusieron las pieles, las bebés, porque, este, a cada rato, rellenan todo, miren, para las amantes, miren, qué bonito, estas me fascinaron, te voy a venir por unas, también bonitas, quince pesos, para poner mi concha, yo y mis conchas, es que mi amiga Lau, y yo, amamos las conchas, vean los plásticos, necesito una de estas grandotas, para llevarme a, mi hotel favorito, de la Riviera Maya, el, el, Barcelos Palas, el Palas, es mi favorito, miren, como de ver, es Lupi, ya sé que es el Lupi, no sé, traumen por como hablo, digo, mis piciosas que ya me conocen, saben que, digo, harta tontería, miren, todo el tiempo están rellenando, ya vieron, ya saben que me gusta hacer por las tonterrichitas, y pues, como quiera, no, miren, cubierta, un closetcito, miren todo lo de limpieza, no sé si ya llegaron todas las cosas aniversario, ahorita voy a, a platicar, a preguntar, miren la ganchiza, están en 25 pesos, les quiero enseñar, un poquito, yo sé que aquí voy rápido, pero son esponjas y todo eso, les quiero enseñar, miren, arpa novedad, voy a pasar de este lado, les vuelvo a repetir, miren, y sopos de bambú ecológico, 20 pesos, con 150 piezas, adivinen cuál me voy a llevar, miren, las cariñocitas, ya saben, pónganle líquido, desinfectante, miren, estas son las que yo cargo, de 10 pesos, como que las exprimo un poquito, les pongo el alcohol, y vámonos, súper mega prácticas, miren, acá están otra vez los hisopos, con palito de bambú, trae 160 piezas, por 20 pesos, yo aquí en la de niña, soy bien, miren, miren, las promos amas, las promos amas, no sé si yo les había contado, pero una de mis diseñadoras favoritas, es Agatha Reyes de la Prada, porque obviamente, en todos sus diseños, lo que resalten son los corazones, ya saben que yo, me siento con el corazón, vean el helado de bebés, tienen un súper súper surtido, de juguetitos, de 15, 20 pesos, está genial bebés, vean, las vaselinas, que siempre hay que tener vaselina, sirve para muchas cosas, oigan, qué bueno que estoy aquí, les quiero recomendar, un producto maravilloso, de aquí, de Guadalos, mi mami padece de ciática, pues, no sé qué tenga, qué contenga, o qué, obviamente tiene arnica, pero esta es, la octava maravilla, del mundo, sea el dolor muscular, que sea, esta es una maravilla, y solo cuesta 30 pesos, se las ultra, mega, recomiendo bebés, y vean, el alcohol está aquí, mucho más barato, que en otro lado, aprovechan para hacer las toallitas, que les digo bebés, porque, digo, esto va para largo, y pues tenemos que ahorrar, en esos productos, no, de desinfectantes, vean, la rastrelliza, para que nos despeluchemos, cepillos de dientes, miren, todavía hay algunos de estos sets, pero estos ya son de 70 pesos, de Toy Story, y de la marca Kiss, vean, hay un chorro, un chorro de cositas bebés, miren, muchos jabones, vean, yo creo que ahorita, lo que conviene, es comprar estos, y rellenar las botellas, que tengamos, porque, como les digo, digo, esto siempre es usado, pero, yo creo que ahorita más, mucho más, vale, bueno, voy a pasar de este lado, para que vean un poquito, de la bonita sesión, de la BITIS, vean, vean, estos son 20 pesos, están súper valiosos, miren lo que acabo de ver, esa cosmetiquera, desnude, ah bueno, acá estoy yo, ¿qué onda de ver? miren, para los que no me conocen, hola, a ver, vean, acá hay otras modelos, que aquí no tengo, le digo que aquí andan, en la rellenación, todas las chiquitas, andan rellenando, pero, ¿a dónde me voy? ¿a dónde las llevo? ah, ya sé, qué pasillito me faltó, vean, aquí da la bonita, terrenología, bueno, que desperdetería, los bonitos, los bonitos, los bonitos, los bonitos, los bonitos, vean, vean, miren, esta es una batería de emergencia, está súper barata, 30 pesos, están súper, miren, supongo que esto, también es del aniversario, ¿no? hay muchas cosas aquí, los masking tape, los diores, esto que, está bien duro, les voy a dar un volteón, y les voy a enseñar otras cositas, que estoy viendo aquí, miren, los tapetitos, este está muy peludín, este, o sea que se les recomienda, miren, este es como más áspero, de mandala, está súper bonito, y este está súper bueno, para la entrada, ay, espera, ay, ya sé lo único que hay, vean, para tallar los zapatos, antes de entrar a casa, bueno, digo, no se trata de andar en la casa, con todo, el zapato, ¿verdad? pero, pues como quiera, me voy a voltear por acá, y, vean, hay un chorro, la cosita, vean, pintura en aerosol, esta nunca la había visto, vean, estos organizadores, que son maravillosos, vean, las cajas de herramientas, bajaron a 149, y, ¿verdad? creo que acá, ya nada más, me falta, bueno, ya saben lo de comida, si les interesa, que haga un video, de, de los alimentos, que podemos encontrar, aquí en Wildo Smart, me dicen, ¿verdad? aquí hay más comida, y aguas, aquí hay desechables, y ahorita no podemos, hacer la gran pachangona, pero si alguien cumple años, en los que viven, en la misma casa, pues, que no pase desapercibido, ¿no bebés? ya me he sufrido, harto este, miren, para las selfies, para las novias, está bueno, del party time, digo, para el party time, vean, miren, qué bonitas y benesas, hasta me están dando ganas, de llevarme una, pero no para una pachangona, ¿ya ven? el botonazo, de es mi cumple, que se note, de quién es el cumpleaños, miren, les digo que andan rellenando, todo, 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 bien, miren, hay muchas ofertuquis, bien, como ese jueguito, está tomando la matrita, 30 pesos, aquí, de 30 a 14, vean, la plancha, está genial, digo, ahorita que hay que, pues, que todo está siendo más difícil, para todos, pues, motivar a los niños, que se entretengan, que se entretengan, vean, que bonita, que bonita, bicicleta, 50 pesitos, los cascos de bombero, o sea, o sea, se la pueden comprar a su madrita, para que a los bailes se echen, no, no hagan caso de eso, miren, hay muchos juguetitos, con los que, podemos, bueno, yo no pego, ustedes, pueden motivar a los niños, para que cumplan con sus labores, miren, 150 pesos, se hacía contra el remoto, está genial, está súper barato, miren, oye, este está bien, perrillo, ah, no, es que me pasaron por atrás, vean, miren, más dulces, yo quiero dulces, yo me voy, piciosas y piciosas, porque, ya llevo, minutos de video, ah, les quería enseñar, bueno, sí, de este lado, les voy a enseñar, que hay una sección de ropa, en la que la verdad, nunca me he metido, no les de el vaguido, estoy caminando despacito, y, ustedes me dicen, si les interesa, bien, hay de 99 pesos, 119, vean esos vestiditos veraniegos, de 120 pesos, a ver, bueno, a ver, vamos a pasar de rápido, ya si quieren, eh, ver a detalle, me dicen, ¿van? miren, miren la bonita pantufla, la bonita pantufla, miren qué bonito, qué bonito, qué ordenadito, miren, muy precioso, miren, sudaderas, 99 pesos, miren, 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 esos bien playeros, de 120 pesos, miren, 100 pesos, 100 pesos, las blosas están súper bien, miren, el júrbol americano, de mochilitas, miren, los guantes en oferta, 15 pesos y 13 pesos, vean, este está genial, oigan, vean, para el cuello y la cabeza, con gorrito a la onda, poco no, bueno, ya me voy piciosas y piciosos, porque ya llevo 22 minutos, cuídense mucho, necesitamos los venidos, si quieren suscribirse, suscríbanse, si no, pues no, pero yo, lo veo re bien, merto, bye, chao, chau, Gracias.